Ahora sí, chicos, vamos a seguir, ¿vale? ¡Ey, ey, ey! Esta roja me... Presiento que va a haber algo ahí. Sí, otro revivir máximo. Bien. Bueno, me tiene que hacer el Pokémon salvaje ya así para empezar. Otro Golbat, vale. A espion la tengo que... Entrenarla cinco niveles más, yo creo. Y me gane un cuatro. Ahorita lo checo bien, chicos, porque... Es que a mí me gusta checarlo muchas veces porque luego no me siento segura de lo que estoy haciendo, ¿vale? Permiso tantito, un poquito de pausa el juego. A ver. Me gane un cuatro niveles más. Espion cinco. Giracross, este... Giracross siete niveles más. Azumarris nueve... No, ocho niveles más. Y vamos a Enniskarmoor y diez niveles más. Vale. Que, por cierto, algunos ataques que posiblemente lo aprendan ellos van a estar... Por ejemplo, le tengo que recordarle... Rapidez a Espion. Le tengo que recordarle Rapidez a Espion. Y le tengo que... Este... Recordarle Colmillo de Hielo a Mamoswain, quizás. Así que voy a hacer unos... Van a haber días que no voy a traer Pokémon SoulSilver. Y esos días que no voy a traer Pokémon SoulSilver voy a traer Lego Marvel 2. Pues para aprovecharle también porque... Pues sí, todos los fines de semana estoy trayendo Lego Marvel 2 dos episodios diarios. Y Pokémon... En SoulSilver estoy trayendo tres episodios diarios. Pero bueno... Vale, ahí hay un hoyo. Pero antes de ir al hoyo... Quiero ver si hay un Pocado... Pocado salvaje. Un objeto oculto. Vale, voy a cambiar de Pokémon. Voy a poner a Mamoswain ahora. Voy a ponerme a Mamoswain ahora. Para... Entrenarlo también. Vale. Voy a ponerme a Mamoswain en el primero. Para entrenarlo también lo suficiente a él. No hay nada. No hay nada. Bueno, no. Vamos a caernos. Vamos, Mamoswain. Vale. Es otro atajo. Aquí tengo que hacer fuerza y yo ya sé el truco. ¿Vale, chicos? Aquí hay que hacer el truco de usar fuerza. Vamos a tirar Bombafango. Este al 40 prende terremoto. Que le voy a quitar por Bombafango, por cierto. Me sorprende que Mamoswain ahora ha matado a un Graveler. Con un ataque especial. Que por lo general vamos en vapor físico. Pero bueno. Vale, voy por ese objeto. Vale. Vale. Casi la... La lío. Pero bueno. Aquí ya llegamos al objeto. Al menos. Vamos a tirar Tom Barrocas. Es que que poquito le bajo, ¿no? Ay, ay, ay. Cuchillada. One. Tomamoswain, porfa. Bien. Bien. A ver. ¿Cuánto le bajo de canto al lado? A ver. ¿Qué le tiene Staff? Priority. Y el antiderretir. A ver. Ay, es en serio. Tampoco le bajo mucho. Golpes Fury. Aguanta. Oh, suma. Me quita 10 de vida. Bueno. Solo ha tirado dos golpes. Perfecto. Quizás para usarlo y no estés todavía preparado. Vamos, Swain. Por lo que estoy viendo. Ni Skarmoni, ni tú. Ni siquiera Espion. Lo único que está preparado es Hiracross. Crítico. ¿No? Entonces, ¿por qué me metes una bestialidad? Para tu casa, baby. Vale. Le queda casi menos de la mitad para que suba al 36, Mamos Swain. Le quedan cuatro niveles para que aprenda Terremoto. Dios, otro Pokémon no ha curado a Mamos Swain. Es un Golbat. Uf, es que está muy poca vida. Me quedan muy pocos cantos helados, para que vean. Ay, no sé cuánto lo mates. Ay, Dios. Se quedan muy poca vida. Ataque ala. ¿Lo aguantas? Sí. Ay, Dios. Sí, sí, sí. Te tengo que curarte a fuerzas, Mamos Swain. ¿Para qué elegí el Poké Gear? Maribip, estás literalmente muy loca, ¿sabes? Sí, sí, chicos y chicas. Ya muchos me dicen que estás muy loca, pero bueno. No sé, Mamos Swain. Quiero que suba al 36, también. Ya se entran un poquito más a los miembros. Venga, vamos a subir por acá. Ahí vamos a subir, vamos a ir a las escaleras. Bueno, me sale otro Pokémon salvaje, como pueden ver. Un Graveller. Venga, Bomba Zango. Bye, bye. Oh, se quedó uno. No pasa nada. Le tiro acá al otro lado y ya está. Vale, fallado la pedrada. Adiós. Así que va aún más rápido, ¿no? Vale, un Pokémon más y sube al... No, 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 mamá, no. Vale, sí. Para ver qué hay por acá. Un objeto. Y espérenme un segundo, chicos y chicas. Un objeto. Gracias. Gracias por ver el video.